Apartamentos Prínci Casim, edificio 1, escalera 1, en Benicacim, Comunidad Valenciana. Abre este ascensor. Esto es un Tizen. Vámonos. Rai, 1, 3, 7, 5, 9. 8 personas. Marameva. A ver si subiremos la altura. 17 plantas. Madre mía. 17. Piso 17. Piso 17. ¿Ves? Cuando sube y baja se activa la ventilación. Se activa la ventilación en la cabina. Vála la botonera. Gepa. 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 Festas. Gepa. Primero Mira, el número es Esto 12000890 Esto habla Vale, voy a dar al 9 También 13758 Plata 9 12000890 55002 55002 55002 Planta baja, no dice planta, pero